En un manantial de amor En un manantial de besos Tengo el libro de mi vida Ay de mi vida Pero sin ningún tropiezo Es hermoso y muy bonito Sagradamente de colores muy esbelto Y tiene historia sagrada Prendas queridas que han pasado a todo tiempo Por ejemplo como estos Que hablan de un amor sincero Así ande donde andemos Nos queremos con esmero No importa que seamos pobres El amor es lo primero Por ejemplo como estos Que hablan de un amor sincero Así ande donde andemos Nos queremos con esmero No importa que seamos pobres El amor es lo primero No importa que seamos pobres La mejor parte de mi libro Mujer bonita es su amor El que yo tengo Y nunca lo cambiaré Amor querido Así tenga contratiempo Por eso quiero decirles A mis amigos Y darles este consejo No traicionar el amor Y los esposos Queremos con mucho anhelo Hay que pensar en los hijos Que son el gran fundamento Como lo manda mi Dios Cada día y cada momento En el libro de la vida Los gritaré a pecho abierto Hay que pensar en los hijos Que son el gran fundamento Como lo manda mi Dios Cada día y cada momento En el libro de la vida Los gritaré a pecho abierto ¡Gracias por ver el video!